bueno pues muy buenas soy de hacer obje y hoy estamos en ras me encuentro en mi servidor privado de pruebas porque bueno pues han metido un pequeño update que realmente no sé si será para el update de julio pero en el stagging branch ya lo podemos ver no yo esto lo vi hace un par de días en un tweet de face punch y dije hostia bien no van a mejorar un poquito el campamento de los bandidos en el tweet había una foto y se veía una pista de aterrizaje de hecho vamos a mirarlo desde arriba ahí tenemos la pista no y bueno pues la duda que me surgió a mí cuando vi esa foto vamos a intentar que sea un vídeo cortito porque en realidad no hay mucho que explicar no pero bueno la duda que me surgió a mí cuando vi esa foto fue una pista de aterrizaje todos sabemos bueno con los cotizados que están los minicópteros y que obviamente si vas a los bandidos pues lo suyo sería esconderlo de alguna manera para que otro no venga y se lo lleve no bueno pues ahí está el fallo no y es que no es una pista de aterrizaje sino que es una pista de despegue y ahora diréis la pista despegue porque bueno vamos a ir a verlo gente porque de entrada vamos a ir ojo veis esto zona segura pero cuidado porque aquí me he dado cuenta de que ahora no puedes sacar el arma vale tendrías que irte de la zona segura esto me da cuenta veis aquí me deja sacar arma aquí cuando entro y me avisa no soltar arma de inmediato suelto el arma pero fijaos que llevo el cuchillo no me deja sacarlo ni tampoco me deja sacar el acá esto es nuevo pero claro como está la zona esta nueva que le han llamado air wolf pues supongo que es por eso no vamos a ir a ver esto un poquito a ver cómo está diseñado y demás aquí bueno esto realmente creo que son los muros de madera de toda la vida pero han añadido un alambre de espino que yo no había visto en el juego nunca está bien un nuevo alambre de espino yo creo que no lo había visto en ningún sitio ese alambre pero bueno vamos a venir aquí donde está la entrada está por aquí para la entrada loco se me hace raro no poder ir con el arma en la mano pero bueno aquí tenemos la entrada vale ha metido por aquí un sofá aquí está el letrerito que pone air wolf bandidos por aquí cubriendo y demás no la pieza a piezas de los coches bueno vale porque vemos aquí pues nada una torre con antenas una casucha donde pone air wolf y la pista de despegue y aquí viene pues el rollo no porque pista de despegue porque una nueva tienda gente vamos a ver qué dice yo me he quedado blanco air wolf vendor hola bienvenido a la air wolf cómo puedo ayudarte y dice quiero comprar un helicóptero o nada pues estoy echando un ojo no digamos vamos a decirle que queremos comprar si le digo obviamente que estoy echando un ojo me devuelve hacia atrás y adiós muy buenas pero si le digo que quiero comprar un helicóptero me dice vale estás en el sitio indicado que estás buscando no quiero comprar un minicóptero o quiero comprar un transport helicóptero no vale yo voy a decir los precios el minicóptero 1500 de scrap 1500 de scrap cuidadito y pues el transporte el doble 3000 de scrap vamos a comprar uno pequeñito para que veáis cómo va fijaos que en la pista no hay nada vale yo llevo aquí esto podría saltárselo pero bueno hay que parece que hay que esperarlo vamos a comprar un minicóptero seguro 1500 de scrap si pagar 1500 de scrap por suerte estoy en mi servidor y me los doy no 1500 de scrap y dice bueno pues otro cliente satisfecho puedes encontrar tu nueva compra en la pista de helicópteros no dice en dos minutos esto no lo entendió muy bien no sé si dice exactamente bueno lo podéis dejar en comentarios a ver seguro que hay alguien que sabe más de inglés que yo pero lo que entiendo es que me lo lleve en dos minutos antes de dos minutos y aquí viene mi duda gente qué pasa si otra persona coge el helicóptero vale esta es mi duda porque el helicóptero está aquí viene con un poquito de combustible viene con 100 de combustible para que te lo lleves podrían haber sido oye ya que pagas 1500 de scrap o 3000 esperemos que el transport venga con más combustible porque con 100 vamos no mueve ni ni cuatro cuadras el transport no exagerando un poco pero ya me entendéis que gasta mucho más que este la cuestión es si hubiera que otra persona se lo podría llevar no lo sé pero bueno como idea está bien y una novedad que yo había pedido encarecidamente gente porque no se puede empujar un helicóptero como una barquita o como el coche que también se puede empujar porque muchas veces se quedan bloqueados pues por fin se pueden empujar vale veis que pone mantén mantén para para abrir el menú y tiene una nueva veis sentarse o empujar y le pega un empujoncito esto va a ser media vida gente lo que veo que no le puedes dar directamente como a la barca porque te sientas vale o sea si le das directamente a la barca depende por donde le des te sientas o la empujas al minicóptero vale el minicóptero todo lo que sea marcándole a él es sentarse y para empujarlo tienes que dejar pulsado y empujar pero bueno en todo caso está bien yo supongo que así igual podríamos hacer un vuelo a la bola ahora y engancharlo ahí en algún sitio a ver si lo podíamos despegar vale pero bueno esto no es todo gente por aquí nos queda algo más y es que hay otra tienda por aquí escondida para piezas de vehículos ahí tiene un volante vale así que pues oye que tenemos aquí piezas de tier 2 ya sabéis que en las de tier 1 os explique que están las podréis encontrar en barriles o en cajas las de tier 2 están aquí en los bandidos coste de cada una pues ya lo veis no 100 de scrap y luego el elevador 200 de scrap bueno ahí está la cosa y luego en las ruinas vale pues tenemos las de tier 3 que son las más caras y cuestan 125 tampoco son mucho más caras que éstas pero bueno teniendo en cuenta que son cinco piezas lo que lleva el coche pues oye son 125 en total más de scrap no así que bueno es una opción vale pues vamos a hacer eso porque se me acaba de ocurrir y la verdad que estaría bien comprobar lo vamos a engancharlo allí donde se atascan normalmente y vamos a ver si pero te vamos a meterle un poco más de combustible porque si no vamos a ver si veo la bola o algún sitio donde poder engancharlo ahí está la bola vamos para allá gente llegamos de sobra con 200 de combustible bueno a ver teniendo en cuenta que ahora va a haber los coches y todo eso es una opción más la verdad que muchas veces me ha pasado que me pongo a buscar un helicóptero y no lo encuentro pero obviamente 1500 de scrap me parece carísimo no y más para mí que suelo jugar solo me parece horriblemente caro pero bueno vamos a acercarnos allí y vamos a verlo ya que la bola es un sitio donde se suele enganchar mucho el helicóptero a ver si lo podríamos sacar empujando cosa que estaría bien no porque si le han puesto que se pueda empujar y luego se va a quedar igual enganchado va a ser una tontería no así que vamos a verlo pero no estamparme ahora vale lo suyo sería dejarlo por aquí por aquí se enganchan mucho vamos a ver vamos a aterrizar vale y ahora lo voy a intentar meter ahí mira se está yendo el solo se está yendo el solo vale bueno ahí digamos que no sería imposible sacarlo porque hay veces que se pone el rotor de cola aquí debajo y cuesta más pero la cuestión es ver si lo puedes empujar y lo saca de ahí vale no tampoco es que al estar cuesta abajo la bola tampoco parece que el que haga milagro no pero bueno no sé yo gente la verdad es que sería casi mejor arrastrar que empujar en este caso creo que podríamos sacarlo a no ser que uno estuviera intentando levantar el vuelo y el otro empujando porque al haber tanta pendiente en la bola pues parece que la fuerza de la gravedad lo acaba trayendo al mismo sitio no pero bueno igual ya sabéis cuando se encaja una rueda o lo que sea a mí me ha pasado no que cierras una puerta le pillan la cola y bueno se te queda por ahí enganchado pues seguramente de esa manera empujando podríamos sacarlo no es una opción más que duda cabe así que ahí en ese sentido bien y bueno pues lo otro pues ya lo hemos visto no una zona nueva en los bandidos dejadme en comentarios a ver qué os ha parecido a mí me ha parecido realmente muy caro si es una opción pero me ha parecido muy caro y también falta saber qué va a pasar con eso de oye no sé si viene una persona y se lleva el helicóptero cuando yo lo compro no a lo mejor eso de los dos minutos es como que tienes un permiso exclusivo sobre el helicóptero en esos dos minutos no lo sé ahora iré y lo traduciré y pues si es eso pues lo sabré no así que nada gente lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado el vídeo déjame un like y todos esos rollos suscríbete si no lo estás nos vemos en el siguiente chau